¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Este es el video tutorial número 1 de la Serenata Española de Joaquín Malatz. Antes de comenzar, quiero agradecer a Ana Isabel García Villanueva, que ha sido la persona, la colaboradora, que ha comisionado esta serie de videos tutoriales de esta pieza. También, si deseas adquirir, si quieres comprar la partitura con la adaptación, las digitaciones y todos los arreglos que he hecho, aquí en la descripción del video les dejo la información de cómo comprarla y de esta manera contribuir también al canal de Clases de Guitarra. Vamos a empezar a trabajar con los primeros cuatro compases y yo he optado por una digitación que es mucho, muy clara, muy brillante y muy fácil también. Y vamos a tocar en la primera posición. Les pongo como ejemplo Francisco Tárrega, en la transcripción que hizo, estaba comenzando con una cejilla en la quinta posición. Ahora, los primeros acordes son dos acordes, La menor y Mi mayor séptima. En la tonalidad original estaba en Sol menor, así que la tonalidad de La menor es muy buena para la guitarra, se acomoda bastante bien. Vamos a hacer los dos primeros acordes. Este sería el ejercicio número uno. Tengo el acorde de La menor. A diferencia del acorde que conocemos normalmente, ahora necesitamos el dedo uno con una cejilla, porque va a haber la necesidad de tocar el Re sostenido del primer traste. Ahora, vamos a practicar entre La menor y el segundo acorde que necesitamos, es el acorde de Mi mayor séptima, que sigo manteniendo el barre. Entonces, tocamos el La menor, levantamos estos dedos y dejamos la cejilla y después ponemos el acorde de Mi mayor séptima. Cuiden mucho que cuando estén tocando entre estos dos acordes, con la ayuda de un espejo, que no estén haciendo demasiado movimiento en el antebrazo al momento de cambiar estos dos simples acordes. Estar haciendo esto, sin el movimiento del codo. Ok, ahora la articulación que tenemos aquí, en todas las transcripciones viene un ligado. Este ligado. Ahora, sin embargo, ese ligado que tenemos entre el Mi y el Re sostenido, el Re sostenido es una apoyatura. Entonces, tiene que sonar mucho más fuerte que el Mi. Por lo tanto, si hacemos un ligado del Mi hacia el Re sostenido, la acentuación natural es la de la primera nota, por tanto, es la de la nota de Mi. En mi caso, yo prefiero hacer sin el ligado y hacer con la mano derecha, de esta manera. Voy a exagerar un poquito el Re sostenido. Y yo he tomado la decisión porque cuando escucho en el piano, o que puedo tocar estas notas en el piano, yo no escucho el ligado este de la guitarra, porque se tocan las notas, obviamente, en el teclado sin la ligadura. Y es muy claro, al momento de hacer esto. Entonces, de manera de ejercicio, en la mano derecha pueden hacer lo siguiente. Con las cuerdas al aire, digiten o vean la partitura, y estoy haciendo esto. Hay un estacato en la nota del bajo, pero también en la nota de los acordes. Si lo pueden hacer con la mano derecha, sería fantástico. Sin embargo, si lo van a hacer con el ligado, si les hace más fácil con el ligado, o les gusta el ligado, siempre hay que hacer las cosas más difíciles. Si en el ligado tenemos Mi, Re, Mi, ahora el ligado hay que hacerlo más difícil, y lo practicamos Mi, Re, Mi, Re, Mi. De esta manera. De tal manera, que cuando lo empecemos a tocar, si es con el ligado, o si lo hacemos con la mano derecha, entonces, igual, estarlo haciendo... Y con la velocidad, no hay ningún problema, porque la pieza, de hecho, no es muy, muy rápida. Ya tenemos los primeros cuatro compases, y les dejaré el segundo video. Buena práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!